Acá vamos a ver cómo funciona el sistema de despresurizador manual el DR650 en el modelo que trae el despresurizador no mirando la moto a la derecha sino a la izquierda este funciona de la siguiente manera cuando nosotros tiramos el cable este acciona acá y mueve la válvula adentro Acá lo vamos a ver mejor La válvula queda acá arriba y cuando tira el cable se baja, ahí lo podemos ver cómo funciona realmente ahí podemos ver cómo realmente funciona el sistema de despresurizador en el DR650 Bueno, cuando hay consulta el 03516081912 es el número de nuestro club de Suzuki DR650 donde todos cooperamos con esta moto y lo vamos haciendo de más amigos Bueno, de esta forma funciona el mecanismo realmente del despresurizador del DR650 Gracias por ver el video